Este es rápido que petas. Anclate de esa y quítalas otra vez. Venga, ahí. Rápido, va. Fuerte, venga por allá. Venga ahí, venga ahí. Respira ahí, tranquilo. Eso es. Bien. Venga. Venga. Sube pie. Vete bici, pega la cadera a muerte. Bloquea la izquierda. Te dais chapas de la lateral. ¿Chico? Sí. No, también. Madero sería buena. Entregue. Vale, vale. como un poco que estoy de mí. Río, va a ser ahora se acarrece. ¿Os damos por si llevas? Ah, vale, genial. ¿Por qué? Vale, no.